A continuación, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el profesor Jesús Pérez Trejo. Voy a resolver el examen de la CENCICO 2018-2, que se realizó en el mes de octubre. Voy a resolverlo con el coste de la relación verbal, el sistema matemático y la cultura general. En la parte de abajo, voy a dejar un grupo de WhatsApp para que se puedan suscribir, es totalmente gratuito. Nos podemos compartir información sobre los exámenes que van a ir en CENCICO. Y quién sabe, más adelante, de repente, hago un grupo privado, pero este grupo es totalmente gratuito. Está abajo en la descripción, en la cajita de comentarios, y abajo como comentario fijado. Si no hay nada que decirles, voy a comenzar a dictar las clases siguientes. Si tengo que ver, voy a dejar un comentario, y poder sustentar mi día a día. Haciendo estos videos de exámenes de admisión de la CENCICO. Sin más nada que decirles, y gracias por todo el solicitamiento, voy a pasar a resolver los exámenes. ¿Pero? No, dice así. ¿Pero no esperé un rato? Ya, se ha ocurrido un poco, pero no importa. Recibo verbal. Lea atentamente el texto y responda correctamente la alternativa planteada. En cada conversación, cada encuentro, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Y vamos viendo esta terrible armonía que pone veloz el corazón. Y vamos viajando en la nube de las horas que va extinguiendo a la emoción. ¡Wow! Pregunta, ¿qué interpretación es cierta a partir del texto? ¿Le parece claro o leemos otra vez? Vamos a ver, en cada conversación, cada encuentro, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Y vamos viviendo esta terrible armonía que pone veloz el corazón. Y vamos viajando en la nube de las horas que va extinguiendo a la emoción. En este caso, está diciendo que se está imponiendo poco a poco la emoción a la razón. Que la razón se va imponiendo poco a poco la emoción. Vamos a darle la pregunta. ¿Qué importancia, qué interpretación es cierta a partir del texto? Mientras más armónico y compatibles somos, va más creciendo el desinterés. Ojo, acá está diciendo, dice, cada conversación, cada encuentro, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Entonces, se está imponiendo la razón a la emoción. Y vamos viviendo esta terrible armonía que pone veloz al corazón. Y vamos viajando en la nube de las horas que va extinguiendo a la emoción. La razón se impone a la emoción. Eso es lo que quiere decir. Mientras más armonía y compatibilidad somos, más va creciendo el desinterés. No tiene nada que ver, no está hablando del desinterés, ¿no? Pero la armonía no tiene que ver. La rutina va mirando, mirando la pasión entre los dos. Ah, la rutina, la razón. Se impone, se va imponiendo poco a poco la emoción que ofusca a los dos. Claro, a cada uno. En este caso, la conversación se determina, la conversación determina la razón. Conversación no tanto, más todo está diciendo de la emoción. En todo caso, marcamos la C. Pasamos a la siguiente pregunta. Borramos. Listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Antónimos. Antónimo es sacrilegio. Tenemos que darnos cuenta que qué es sacrilegio. Sacrilegio es profanar algo que es sagrado. ¿Algo que es sagrado? Diciendo esto, vamos a las preguntas. En este caso, a mí puede ser algo de religioso. Antónimo, ¿no? Porque alguien que profana algo sagrado, algo religioso, puede ser ateo, puede ser un no creyente. En este caso, convicto, no tiene nada que ver. Ávaro. Una persona ávaro. Claro, un sacrilegio que profana algo. Depende de si, cuando falta respeto de alguna religión, de algo sagrado. Puede ser, pero no. Creyente. Antónimo, sí. Una persona creyente. Una persona que tiene respeto. Fanático. No, su antónimo es fanático. No, estamos hablando de sacrilegio. Una persona que falta respeto a algo sagrado. Puede ser ateo, por ejemplo. Puede ser su antónimo creyente. En este caso, marcamos la alternativa. C. Y seguimos con la siguiente pregunta. Oraciones incompletas. ¿Marca la alternativa correcta? Que compite la oración. Es la vida. Ningún éxito es posible. Puntos. Te vuelves. Puntos. Levantar después de la caída. En este caso, dice, le damos cada pregunta con cada alternativa. En la vida, ningún éxito es posible. Si no, te vuelves para levantar después de la caída. Para levantar, eso no tiene nada que ver. En la vida, ningún éxito es posible. Si no, te vuelves a levantar después de la caída. Puede ser, está mejor dicho. Vamos a la siguiente. En la vida, ningún éxito es posible. Si te vuelves a levantar después de la caída. Suena bien. Le damos lo de vuelta. En la vida, ningún éxito es posible. Si te vuelves a levantar después de la caída. Puede ser. En la vida, ningún éxito es posible. Como te vuelvas, vuelves a levantar. No, como te vuelves, no. Vamos a, entonces, nos queda entre la B y la C. Última leída. Y damos por la respuesta. En la vida, ningún éxito es posible. Si no te levantas, si no vuelves. En la vida, ningún éxito es posible. Si no, te vuelves a levantar después de cada caída. La pregunta C. En la vida, ningún éxito es posible. Si te vuelves a levantar después de la caída. En este caso, si este sí fuera acá, sí. Sería de afirmación y llevaré tilde. Este no lleva tilde. Y este sí es de, por consiguiente, causa-efecto. Entonces, en este caso, vamos a marcar la letra. La letra B de barco. No está tan complejo. Ojo, B. Siguiente pregunta. La A. Es una virtud. Entonces, vamos a hablar de una virtud. Cuando se necesita, meditadas. Ya estamos hablando de una virtud. La astucia. La prisa no es virtud. La osadía, osado. No, no es virtud. Uno a uno lo considera virtud la osadía. La paciencia. La paciencia también lo consideran virtud. A ver, vamos a leer todo. La virtud. La astucia es una virtud. Cuando se necesitan leyes mediatas. La astucia. La astucia no tanto. La prisa no me ha dicho que no. La osadía es una virtud. Cuando se necesita reglamentaciones mediatas. No. La paciencia es virtud. Cuando se necesitan decisiones mediatas. O sea, a largo tiempo. Porque inmediatas es ahora. Mediatas es a largo tiempo. Claro. La paciencia es una virtud. Cuando se necesitan decisiones a largo tiempo. La paciencia. Hay que tener paciencia. En este caso. La alternativa. Sería de dedo. Nos vamos a la siguiente pregunta. Borramos ahí. A la siguiente pregunta nos vamos. Dice así. Exclusión semántica. Indique qué palabra no corresponde. En este caso vamos a hacer. Discusión semántica. Esta es una pregunta fijo. Que siempre viene. Vamos a darle. Dice. Discriminar. Relegar. Apartar. Marginal. Y relevar. En este caso. A simple vista se puede sacar esta exclusión semántica. Discriminar. Es sinónimo de relegar. Lo relegas. Lo insultas. Lo marginas. Apartar. Es sinónimo de discriminar. Marginal es sinónimo de discriminar. Y relevar significa cambiar de posición. No tiene nada que ver con el relevar. Más que todo. Suena casi parecido con la A. Pero tiene una gran diferencia. En este caso marcamos. La alternativa. D de dedo. Siguiente pregunta. No sé por qué se me marca todo. Tres de dedo. Siguiente pregunta. Practicar. Profesar. Ejercer. Reiterar. Desempeñar. Vamos a hacer la exclusión semántica. Practicar. Profesar es sinónimo de. Más que todo. Esa exclusión semántica está pidiendo sinónimos. Es sinónimo de profesar. De ejercer. Igual. Reiterar. Reiterar es volver a hacerlo. Y desempeñar. Es sinónimo de practicar. Reiteradamente. No es sinónimo de practicar. Ni de profesar. Ni de ejercer. En este caso. Por incoherencia. Saldría mejor. La sede de caso. La sede de casa. Y siguiente pregunta. Sinónimos. Ahora nos está pidiendo sinónimos. Estaba un poquito desordenado. Han cambiado las posiciones. Pero todo va a salir. Dice. Incrementar. Sinónimo de incrementar. Vemos las claves. Y es. Incrementar. Aumentar. Adicionar. Esos son sus sinónimos. Vamos a ver. Prolongar. Con incrementar. Más o menos no tiene mucho sentido. Siente. Es regenerar. Regenerar no tiene nada que ver con incrementar. Aunque puede que sí. Completar. No. Con incrementar no tiene nada que ver. Y el siguiente es adicionar. Adicionar. Incrementar. Sinónimo de adicionar. Preciso y conciso. Eso está en la RAE por si acaso. En este caso. Marcamos la. De dado. Siguiente. Sinónimo de. Provisional. Provisional. Sinónimo de. Sinónimo de. Provisional. Es algo. Es algo. Que se. Provisional. Algo. Transitorio. Algo. ¿Cómo era la palabra? Es algo. Eventual. Algo temporal. Algo provisional. Te pago. A ver. ¿Cómo puede ser? Algo provisional. Algo temporal. Este contrato es algo provisional. Algo temporal. Hasta que cabe la temporada de invierno. En este caso intermitente no tiene nada que ver. ¿Reservado? No. ¿Modificable? No. Transitorio. Esa es la clave. Provisional. ¿Borramos? Y marcamos. Provisional. Transitorio. En este caso seguimos con la siguiente pregunta. Volvamos a la pregunta número nueve. En este caso. Nos están pidiendo los conectores. Marque la alternativa en donde se haya aplicado una correcta titulación de palabra. También viene. ¿Por qué te doy cuenta la titulación? Correis. Casuística. ¿Podrán? Huésped. En este caso nos vamos a ver quién está correctamente tildado. A continuación. Vamos allá. En este caso. Correis. Casuística. Y podrán. Están bien tildadas. Correis. Si dices correis. Correis. En esa I no lleva la tilde. Lleva la tilde en la E. Correis. Acá sí está mal. En podrán. Podrá. Sí lleva tilde. Pero podrán. Ay creo que me pasa algo. Que creo que no. En huésped. Todos tenemos claro que la tilde lleva en E. Hués. Es. Pet. Aquí es donde lleva la tilde. Casuística. Si está bien. Si está bien eso. No lo voy a poder discutir. Podrán. Podrán. Creo que no va. O si no. Más me inclino por casuística. O sea que si el casuística ahí lleva la tilde. En cambio podrán me ponen. En este caso. Yo me inclino. Si no es así. Ya el tiempo lo dirá. Pero tengo que decidir una alternativa. Y esa alternativa la pongo B de barco. Oración incompleta. Bajo una atmósfera de solemnidad. El acusado ingresó. Su presencia. Su presencia desató. Sofocando en la multitud. Leamos la primera. Bajo una atmósfera de solemnidad. Y pesar. El acusado ingresó. Su presencia desató. Sofocamiento entre la multitud. Ah sin duda. La primera lectura. Ya me di cuenta que es la A. Pero leamos todo. Bajo una atmósfera de solemnidad. Y. Recogimiento. El acusado ingresó. Su presencia desató. Diálogos entre la multitud. También está. Pero creo que falta más. Bajo la atmósfera de la solemnidad. Y. Expectativa. El acusado ingresó. Su presencia desató. Comentarios entre la multitud. Bajo la atmósfera de la solemnidad. Y. Devoción. El acusado ingresó. Su presencia desató. Murmullos entre la multitud. Estaban. Diciendo. Bajo. Hay que ubicarnos en el contexto. Para poder interpretar. Dice. Bajo una atmósfera de solemnidad. O sea. De oración. Estaban. Algo tranquilo. En oración. Como en una iglesia. Y. De paso. Que. Un acusado. O sea. Un delincuente. Se acerque. Te genera. Devoción. Te genera. Expectativa. Te genera. Recogimiento. O pesar. Obviamente. Si estás en un lugar sagrado. Y te. Te invito. Un acusado. Un delincuente. Te va a poner una expectativa. Te vas a poner una expectativa. Te digo. ¿Qué pasa? Así no sé. ¿Qué pasa con este lugar? Acá todos son. Tranquilos. Entonces. Una expectativa. Su presencia desató. Comentarios. Ya. Claramente. Si te vas a tener un lugar solemne. Un delincuente. Te va a generar expectativas. Y va a generar comentarios. En este caso. Tienes que. Adecuarte al contexto de la lectura. Tienes que poder analizar. Para poder. Ver. Cuál no va. Y cuál va. La pregunta número once. Dice. Nadie pone más en evidencia su. Puntos. Y mala crianza. Que el que empieza a. Antes que su interlocutor haya concluido. Ahora sí vamos a ver con las palabras. Dice. Nadie pone más en evidencia su. Discutir. Y mala crianza. Que el que empieza a. Caracter. Caracter. Antes que su interlocutor haya concluido. No tiene nada que ver. Siguiente. Nadie pone más en evidencia su. Torpeza. Y mala crianza. Que el que empieza a. Hablar. Antes que su. Interlocutor. Haya concluido. Hasta ahí. Está bien la ve. Siguiente. Siguiente. Nadie pone más en evidencia su. Torpeza. Y mala crianza. Que el que empieza a. Insultar. Antes. Que su interlocutor. Haya concluido. Disculpame. Pero no tiene nada que ver. Nadie más podrá. Más. Nadie pone más en evidencia su. Intención. Y mala crianza. Ahí. Ya fue esa. Este caso quería la. B de barco. Marcamos. Borramos acá. Siguiente pregunta. Vamos a leer. Y marcar. Dice así. Leamos todos juntos. Para poder entender. Y comprender el texto. Dice así. No estoy. Para responder. Respondió. Sancho. Porque me parece. Que habló. Por las. Espadas. Subamos. Y apartémonos. De aquí. Que yo. Pondré silencio. Entre mis rebusmos. Pero no. En dejar. De decir. Que los caballeros. Andantes. Huyen. Y dejen. A sus. Buenos. Escuderos. Bolinos. Como. Leña. No. Huyen. El que se retira. Respondió. Don Quijote. Porque. Has de saber. Sancho. Que la. Valentía. Que no se funda. Sobre la base. De la prudencia. Se llama. Temeridad. Y las hazañas. Del. Temerario. Más. Se atribuyen. A la buena fortuna. Que a su ánimo. Y si. Yo. Confieso. Que me he retirado. Pero. No. Huido. Y en esto. Me. He imitado. A muchos valientes. Que se han guardado. Para tiempos mejores. Y de esto. Están. Las historias. Llenas. Las cuales. Por no serte. A ti. De provecho. Ni a mi gusto. No te has. Referido ahora. No te las has. Referido ahora. En este fragmento. Está que trata sobre. Don Quijote. De la mancha. Donde. Don Quijote. Con su amigo Sancho. Comienzan a discutir. Sobre ciertos molinos. Que en realidad. Eran gigantes. Y sin molinos. Y se les iban a enfrentar. En la continuación. Vamos a responder. La pregunta número doce. Segundo Quijote. Es valiente. El que. Se aparta siempre. Del peligro. Eso no me dice. Aunque Quijote. Siempre estaba. Mostrando su valentía. Se enfrenta siempre. Contra cualquier peligro. Más o menos. Por ahí. Pero hay que. Ubicarlo. En lo que dice el texto. Confía. En su ánimo. Antes de su su suerte. Eso. Si dice en la palabra. Ahora. Vamos a leerlo de vuelta arriba. Dice. Huye. El que se retira. Respondió Don Quijote. Porque los. Porque has de saber. Sancho. Que la valentía. Que no se funda. Sobre la base. De la prudencia. Se llama. Temeridad. Y las hazañas. Del temerario. Más se atribuyen. A la buena fortuna. Del ánimo. Y así. Yo confieso. Que he. Residado. Pero no. Huido. Y esto. He imitado. A muchos valientes. Que se han guardado. Por tiempos mejores. Y de esto. Están. Las historias llenas. Las cuales. Por no. Serte a ti. De provecho. Ni a mí. De gusto. No te. Las refiero. Ahora. O sea. Te está diciendo. Se enfrenta siempre. Contra cualquier peligro. No te está diciendo eso. En este fragmento. Este fragmento. Te está diciendo que. Confía. En su ánimo. Antes. Que su suerte. Eso es lo que. La pregunta C. Es la que más se adecua. Sabe. Mimir su fuerza. Frente al peligro. Algo así. Le está diciendo. Pero. El prudente. ¿No? Sabe medir sus fuerzas. Frente al peligro. Pero más que. Más el texto. En sí. De lo que dice Quijote. Es. Esto ya sé. Hay que hacer. Hasta cierto. Hasta ahí. Sí. Ahora sí. Oraciones. Eliminadas. Pregunta trece. La última pregunta. De razonamiento verbal. Dice. Elija la alternativa. De respuestas. A, B, C y D. Que contenga la oración. Que repite. Innecesariamente. Una idea. O que no es. Pertinente al conjunto. De oraciones. Estamos en el examen. De mil dieciocho. Y vamos a ver. ¿Qué hora sí me va? En estas cinco. Cuatro respuestas que tenemos. Vamos a descartar una. Ven y acompáñame. A resolverla. Dice así. La ganadería comenzó con la domesticación por parte del hombre de ciertas especies que se hallan próximas a él y de las cuales obtiene su alimento. El comienzo de la crianza y la explotación de los animales que sirvió para el desarrollo y la visibilización se remonta a épocas muy antiguas, pero adquiere un carácter sistemático con las regiones del oriente. En una economía agrícola, los animales se utilizan por la necesidad de mantener fertilizado el suelo, ya que esto se agota por el cultivo. Actualmente, la crianza sistemática de los animales hace posible la mejora de la crianza para conseguir ejemplares más adecuados a la función que deben realizar. Bueno, vamos a seguir leyendo. Está un poco compleja. La ganadería. En este caso, la cuatro te está hablando de crianza, ¿no? La crianza. Si te cesa animales. En la tres te está hablando sobre. Si la economía agrícola, los animales se utilizan para necesidades de mantener fertilizado el suelo, ya que ha agotado el cultivo. En la pregunta dos te dice, el comienzo de la crianza y la explotación de los animales, que sirvió para el desarrollo y la civilización, se remonta a épocas muy antiguas para adquirir, y debe decir, la economía, la agrícola y los animales. Ya, pues, en la tres que se puede ir. La ganadería comenzó con la domesticación por parte del hombre de ciertas especies que se hallan próximas a él y las cuales obtenía su alimento. Esta pregunta está bien compleja. Tenemos que sacar respuesta. La ganadería comenzó con la domesticación por parte del hombre de ciertas, después el comienzo de la crianza se remonta a épocas muy antiguas, según en la economía agrícola los animales se utilizan, pero actualmente la crianza sintetiza a los animales. En este caso, todos hablan de la época antigua. Este último ya estaba hablando de lo último, lo más remoto, de la clienteza sistemática, que iría con máquinas, con todo eso. En este caso, por descartes, sería la de dado. Uy, creo que ya aprendía. Si tiene que responder solamente una parte, ya está. De dado. Siguiente pregunta. A esta pregunta nos vamos a razonamiento matemático. Vamos a resolver la pregunta de razonamiento matemático. Entonces, compañeros, la pregunta número catorce. Comencemos. En este caso, voy a seguir operando. Número de vértices del cubo es igual a ocho. En este caso, la cuatorce sí, porque vamos a ver que el cubo, o más conocido como la paralelepípedo, se grafica de esta manera. Miren. El cubo se grafica primero un cuadrado adelante, otro cuadrado atrás. Y una vez que hayas hecho eso, vas a trazar las líneas. Y lo que estoy trazando son los vértices. Las líneas que se están yendo de esquina a esquina son los vértices. Entonces, vamos a contar los vértices, pero el color rojo. Uno. Lo que está tan pintado se ha contado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. Y es igual a ocho. Acá podemos ver que es doce. ¿Es igual a ocho? No. Es falso. Entonces ponemos. P es mayor a Q. Alternativa a la. Seguimos con la catorce. Leemos la pregunta de la catorce. De la quince. Ahora sí, disculpen. Dice. Un kilogramo de algodón es igual a un kilo de plomo. En este caso. Si están hablando de un kilogramo de medida. Es igual a un kilogramo de algodón. Si es en cantidad. El kilogramo de plomo. Va a ser igual a. A una pesita chiquita. Mientras que el algodón. Va a ser una. En dimensiones. Va a ser más grande. En volumen va a ser más grande. En este caso. No se va a poder comparar. En dimensiones. Pero en unidades. Si se va. Si se puede comparar. Un kilogramo es igual a otro kilogramo. Pero en dimensiones no. En este caso. El instituto Sencico. Te da la respuesta. Lo estoy verificando ahora. Dice. No se puede comparar. Ojo. Si te viene así. Los próximos exámenes Sencico. No se puede comparar. Te pueden pedir. Un kilo de piedras. Con un kilo de lana. Son completamente diferentes. La lana es de otras dimensiones. Entonces. Vamos a marcar. Será la A. Acá. ¿Cuándo sería? Acá era. La D. Y acá sería la A. En la 16 dice. 5 horas. Es igual a 30. 5 horas. Es igual a 300 minutos. Para ese caso. Vas a tener que hacer lo siguiente. Esa 5. Que tiene horas para pasar los minutos. ¿Cuánto se multiplica? Por 60. Entonces vamos a multiplicarlo por 60. Es 5. 5. Por 60. Disculpe. Esto. La base está mal. Ya. Ahora sí. Borramos. Sería 5. Por 60. Ahí está el por 60. En este caso. Si lo multiplicamos por 60. Ya automáticamente va a pasar. A minutos. En este caso va a ser. 300 que. 300 que. Minutos. ¿No? Y en este caso. Te están diciendo si P es igual a Q. Puedes hacer que marcar que sí. Es correcto. Mira. 300. Minutos. P va a ser igual a C de casa. Siguiente pregunta. Marcamos. P va a ser igual a Q. Te están diciendo 5 horas es igual a 300 minutos. La pregunta 17. Si la edad de Manuel es a 2 tercios de la edad de los 7 cuartos de 24. Está diciendo 2 tercios de los 7 cuartos de 24. Entonces. Este es por proyecto. Por el tema de fracciones. Hay una clase que se llama fracciones. Que quiere decir que 2. Entre 3. Que quiere decir 2 tercios. Por. La fracción. Así se resuelve. Ojo. Miren. 7 cuartos. Va a ser multiplicado por 24. En este caso. Se va a aplicar la multiplicación y la división. ¿Cómo así, profesor? Mira. Presta atención cómo lo voy a hacer. Una cuarta con otra cuarta se van a ir. Y va a quedar sexta. Porque 24 de este 4. Es igual a 6. ¿Qué se hace más, profesor? Mira. Esta tercia. Este 3. Tiene tercia. Este 6 tiene tercia. En este caso. Va a ser igual a 2. Ahora. Multiplicas. La parte de abajo quedó en 1. Y quedó en 1. En la parte de arriba tienes 2, 7 y 2. 2 por 7. 14. Por 2. 28. Clave. En esta pregunta. Es la B de barco. 17 B de barco. Vamos a la siguiente pregunta. Dice así. 3. Un cuarto. Ese 3. Un cuarto. Equivale a 39 soles. Vamos a pasarlo. Está en un número entero y una fracción. Vamos a tener que pasarlo en fracción nomás. En este caso. Se hace así. Este 3. Por este 4. Se van a multiplicar. Y se van a sumar por 1. Así mira. 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 3 por 4 más 1 entre 4. Entre 4. 3 por 4. Es igual a 12. Más 1. 13. 13 cuartos. Entonces vamos a borrar todo. Y va a ser 13 cuartos. ¿Qué es lo que se va a hacer? 13 cuartos. Equivale a 39 soles. Pero si te piden 5. 3 cuartos metros. Si te piden 5 metros. ¿A qué es igual? Lo igualamos. Regla de 3. Disculpen. Igualamos. ¿A qué es igual? Es igual a X. Es lo que queremos hallar. Hacemos regla de 3. Por directamente proporcional. Sería 13 cuartos. Por X. Es igual a 39 por 5. Luego escribimos. 39 por 5. Hacemos la multiplicación. 39 por 5. Que es igual a. O antes de sacarle la multiplicación. 39 entre 13. Tiene la treciada. Le sacamos la treciada 39. Sería 1 y 3. Y ahora. Entonces X va a ser igual a. 3 por 5 por 4. Y esto es igual a. 3 por 5. 15. Por 4. 60. 40. 40. 40. 40. 60. Soles. Entonces eso quiere decir que en 5 metros de tela cuesta 60 soles. Borramos y marcamos la clave. Vemos la clave que es. A de avión. Nos vamos a la pregunta 19. Dice así. Un artículo se vendió en. Un artículo se vendió a 1.416. Pagando. 18 soles. De. IGB. Entonces vamos a sacar el 18 soles. 18 por ciento. Disculpen. Por ciento de ese monto. Y vamos a ver el monto. Que sí. Es inegible. Vamos a ver. Te estoy diciendo que es un monto. Le ponemos el monto A. Te estoy diciendo que A es igual. Digo. A es el monto original. Sería A más 18 por ciento de A. Va a ser igual a 1.400 a 10. 10. En este caso. Este 18. El por ciento se va a ir. ¿Cómo se va el progreso del por ciento? Tú vas a tener que dividir entre 100. Y ese por ciento se va. Mira. Se va. Automáticamente cuando tú multiplicas por ciento. Entonces borramos el por ciento. Quedaría así. Pero. 18 entre 100. Todos sabemos que es igual a. 0,18 por A. Borramos. Y colocamos 0,18 por A. En este caso. Cuando una A está solita. Hay un 1 acá adelante. Y sería 1 por. 0,8. A. Va a ser igual a. 1,410. 1,410. 1,410. Es entre 1,410. 1,410. En este caso la división. Lo podemos hacer en una hoja aparte. Ya de frente lo ponemos. Sería 1,000. Otro color. 1,210. 1,210. 1,210 sería. Esa sería la clave. En todo caso marcamos. 1,410. Seguimos con el siguiente problema. Dice así. Escoja entre las alternativas. ¿Qué se propone? La que coloca en lugar del signo. Del interrogante. Complete la sucesión. Te están preguntando qué número sigue. En este caso. Vamos a operar. Y vamos a ver. Acompáñame a operar. Sería. Sería en este caso. Una variante de Fibonacci. Fibonacci decía que tenías que sumar dos números. Y al tercero. Mira. No es la primera vez que tiene este problema. Se está repitiendo con el examen 2019-2. También vengo lo mismo. Mira. 4 más 1. Me va a dar igual a 5. 5 más 1. Me da igual a 6. 5 más 6. Me da igual a 11. 6 más 5. 6 más 11. Disculpe. Me va a dar igual a 17. En este caso. Va a ser de dado. A ver. Vamos a hacerlo de vuelta. No se pudo ver. Ya. 4 más 1. ¿A qué es igual? A 5. ¿Cuánto es 5 más 1? Es igual a 6. 6 más 5 es igual a 11. 11 más 6 es igual a 17. Así nomás salía. No es necesario que te rompas el coco. Que estés sumando 1 más 1. ¿De cuánto va? No. C5 te plantea los problemas fáciles y rápidos. En este caso estoy resolviendo el resultado de 2022 y estoy bajando y actualmente estoy en el 2018 1. Voy siguiendo bajando hasta los últimos exámenes que será 2015 por ahí. Voy a hacer hasta ahí. Me estoy comprometiendo a hacer. En este caso también voy a seguir resumiendo los cursos de matemática. Les he tenido una sorpresa. Como pueden ver estoy que hago un pequeño horario de dictado de clases. Va a ser, voy a formar un grupo pequeño reducido. Se trata de un horario que voy a dar para el examen de sencillo que será el 5 de marzo. Estas clases van a iniciar el 1 de marzo de 2022. 1. Actualmente estamos 28 de febrero de 2022. Va a empezar mañana con el curso de estudios matemáticos, historia del Perú, historia universal. Hasta las 2 de la tarde. Empezamos a las 9.45 y terminamos a las 2 de la tarde. Proceso verbal de 9.45, después 12, geografía del Perú y del mundo. De vuelta a razonamiento verbal y terminamos con el reto matemático. Y el viernes 4 de marzo va a ser el simulacro tipo CENCICO a las 9.45. Voy a formular un simulacro con todas las preguntas que han venido en los exámenes anteriores. Voy a formular, ya que yo tengo el examen, yo tengo las recuperaciones. Voy a formar y le voy a dar un simulacro tipo examen CENCICO. Yo lo puedo formar, tengo materiales. Digo, como digo, 1 de marzo, recito matemático, historia del Perú, historia universal. 2 de marzo, 2 de marzo, recito verbal, geografía del Perú y del mundo. 3 de marzo, recito verbal y recito matemático. Y viernes 4 de marzo, simulacro a la misión CENCICO. Igual, unas 50 preguntas, como la vida de CENCICO, en 1 hora y media, como tiene que ser, tipo examen de admisión de la CENCICO. Más informes, me puede escribir al 969-821-634. Yo estoy organizando el costo de 30 soles por esos 4 días. Algo módico, vamos a tener 4 días, de las 9.45 hasta las 2 de la tarde. Espero que se inscriban y se puedan realizar este proyecto que tengo para poder ayudar un poco a los estudiantes que no tienen dudas. Y con esto van a poder resolver todas las preguntas y van a ingresar directamente. Y sin más de qué decirme, muchas gracias por haber estado acá viendo mis videos de los exámenes pasados de CENCICO. Y hasta luego, espero que sigan estudiando, repasen. Ojo, voy a hacer aparte esta mención en un videíto corto para que todos se enteren. Y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.